Asiste al primer congreso de historia militar que se celebrará a los días 19 y 20 de octubre en el gimnasio Enrique Taylor de la Universidad Madero de Puebla. Podrás disfrutar de conferencias como Héroes del Churubusco, la aviación durante la revolución mexicana, así como una gran exposición de piezas originales. Asiste con toda tu familia. Entrada libre.